Así queda un lavadero cuando está pelado y si aplicamos un poquito de magia hace así. ¡Epa! Y así, como estabais viendo que estaba pelado totalmente, esto también lo habéis visto en un short, es la maravilla de una transformación, dedicarle tiempo a un proyecto. Mirad, hemos cambiado el azulejo, hemos puesto el techo y este termo tan enorme, tan enorme que había aquí, porque era una aerotermia, la hemos transformado y la hemos pasado hacia aquí, ¿vale? Con lo cual, aquí estáis viendo que queda oculta, pero totalmente registrable, accesible, el cliente no quería cerrarlo, sino tenerlo oculto a la vista desde allí. Si os fijáis, la cámara se pone más para acá, pues evidentemente está viendo que yo aquí estoy escondidico, así que no se ve, normalmente él no se ve. Pero si te acercas, pues bueno, tenemos un mobiliario hecho a juego con una encimera igual, del mismo color, para dejar el pequeño electrodoméstico que tiene por aquí, tener nuestra aerotermia, o termo, esto es un termo, no es una aerotermia, perdona. Y aquí tenemos la lavadora y la secadora en torre, para tenerla cómoda, ¿vale? Se podría incluso subir más, pero mucha gente ya tiene problemas con la secadora. Os lo digo porque, muchos lo ponéis en los comentarios, es cierto que sí se puede hacer un formato de paralelo y poner debajo unos cajones para elevar, ¿vale? Pero entonces tenemos un problema, que es que nos quedamos sin encimera, ¿vale? Así que cada cliente, si se encuentra joven y fuerte, pues carga la lavadora de cuclillas, ¿vale? Aquí tenemos zonas de acumulación, que sé que no os gusta mucho el tema de los pulsados, pero creerme que de la barbilla hacia arriba son la mejor solución, aunque toquetean la puerta, pero son los menos usados del proyecto. Luego tenemos nuestro escobero bien profundo y bien hecho, para no tener ningún tipo de problema, y luego en los dos muebles de los laterales, en este caso, ambos muebles, como veis, llevan una torba extraíble. Les voy a enseñar esta que está vacía, dejo pasar a mi compi, ¿vale? Y esta que tenemos aquí es una torbita, la cual me preocupa para... Me preocupa... Me permite cargar diferentes colores de ropa para tener una y dos, y luego tener aquí un pequeño alejado en la parte superior que me permite tener las pastillitas de detergente y demás. Aquí tenemos un mueble fregadero más vulgar, más normal, que todavía no hemos terminado, pero quería mostraros que aquí irá el grifo, pero mirad qué fregadero tan curioso. Es un fregadero pila, es un fregadero en materia sintética, porcelana, y lo que tiene de virtud es que, bueno, es un fregadero de lavadero. Si tengo que lavar unos bambos... Los bambos solo se dicen Murcia, perdonad. Es que mirad cómo molo yo hoy. Hoy molo mucho. Es una zapatilla súper guay. Pero si llevas unas zapatillas, unos deportivos, los puedes limpiar aquí perfectamente, frotar, y sin ningún miedo. Así que este fregadero lo tenéis disponible en micocinaonline.com, en nuestra web. Así que no perderoslo. Para mí es un gran acontecimiento. Y aquí, como estáis viendo, sería el proyecto del lavadero, que para mí ha quedado divino. Se ha reformado la ventana, se ha tenido muchísima luz, el suelo se ha conectado con el resto de estancia y queda espectacular. Así que solo me queda saludaros, deciros si os ha gustado este vídeo, y si queréis este tipo de asesoría, y no sois de Murcia o Alicante, que os lo podemos hacer virtualmente en nuestras tiendas, que tenemos ya tres tiendas, con lo cual nos permites, donde tú quieras, te atendemos en Murcia o Alicante y sus alrededores. Pero, si eres de Colombia, si eres de Francia, si eres de donde sea, también te podemos atender a través de los servicios de asesoría y de diseño online profesional. No os doy más el follo, que sé que estas cosas no os gustan, pero luego me preguntáis. Así que nada, os dejo con este proyectazo que nos ha encantado, recientito terminado. Si os quiere mucho, darle el apoyo al vídeo, suscribiros, like, comentar, todo os agradece y un abrazo grandísimo. Nos vemos.